Hola a todas y a todos, soy Inmaro, artista del programa Muse dentro de la Fundación Yehudi Menuhin y hoy vengo a presentaros una sesión extraída de mi libro de creatividad, Darte de comer con el plato vacío. Esta sesión me gusta mucho, muchísimo, porque al finalizar la propuesta que planteo realmente tenéis que presentar un plato, uno de esos platos que como yo hablo al inicio del libro pues parten de un estado de vacío y que nosotras y nosotros a través de nuestras creaciones vamos llenando con las propuestas que yo planteo. La sesión se llama El fracaso. Me interesa mucho trabajar sobre el fracaso como un componente de esta doble versión del ensayo-error. Esta manera de intentar rescatar a través de nuestros errores, de nuestros fallos, una manera de seguir aprendiendo y una forma de resiliencia activa. En educación y en terreno artístico intentamos utilizar siempre estos puntos de partida porque desde ahí, desde esa construcción de la experimentación a través del fallo, de los errores, pues vamos sacando mucho partido a nuestras propuestas y luego a nuestras obras de componente artístico. Siempre en el libro parto de un pequeño poema, después viene una especie de entradilla en la que yo pongo un poco en situación de qué es lo que va a ocurrir y posteriormente nos vamos a los objetivos. Puesto que es una sesión extraída del libro, voy a leeros algunas de las pautas y de estos textos de arranque porque me parece interesante que podáis tenerlos de una manera fiel tal y como las escribí en su momento. Pues allá vamos. Naufragio El agua que se escapa entre los dedos de mi mano izquierda Esa arruga de la blusa que soy incapaz de quitar Quedarme sin palabras El sol jugando a huir detrás de una montaña Llevar al desguace un millón de ideas Ver cómo te marchas con los pies llenos de barro Derramar la gelatina una vez más Llenarme de hebras la boca Y seguir respirando Bueno, pues este es el poema de arranque Y ese anexo que os decía entre los objetivos de la sesión Y esta parte más poética Pues viene a hablar de la palabra fracasar ¿Realmente creéis que si nosotros descomponemos y nosotras la palabra fracasar Y la desmenuzamos? Fracasar Somos capaces de quitarle ese sentido negativo que tiene ¿Realmente qué es fracasar? Esa es la pregunta de partida ¿Es algo que supone empezar de nuevo a hacer? ¿Es algo que supone aceptar que me he equivocado? ¿Es algo que supone construir desde un lugar donde previamente he tenido que deconstruir? ¿Qué supone para mí esa palabra? Es algo que me lleva persiguiendo desde hace tiempo Lo que yo quiero lanzaros es esa propuesta del ensayo-error ¿Vale? Desde aquí os voy a comentar una primera parte inicial que tiene que ver con estos objetivos Y también se hila con las preguntas que os cuestionaba antes Os digo, imaginar a Pina Baus cuando bocetó una idea peregrina sobre su café Müller Si no la conocéis, Pina es una referencia de bailarina alemana, mudó hace unos años Y es una de las grandes en danza contemporánea A Michael Fels, la primera vez que entró en una piscina hasta convertirse en el deportista olímpico Más condecorado de todos los tiempos A Marie Curie observando durante años sus tubos de ensayo hasta poder nombrar la palabra radiactividad A Salvador Dalí con su amalgama de locuras dentro y fuera del atelier A María Calas antes de ser esa diva sobre el escenario Y cerrar las bocas de quienes la escuchaban mientras ella abría la suya Imagínate a cualquiera de ellos o ellas Pero imagina también a seres anónimos que conoces de primera mano Y que tienes la certeza de que la mayoría de sus logros han supuesto esfuerzos Muchos reveses y por qué no, alguna que otra decepción Seguro que si hacéis memoria y puede que sin ella Caigáis en la cuenta de personas que son muy importantes para vosotras y vosotros Y sabéis que tienen un recorrido de esfuerzo a las espaldas Dice, ellos y ellas a los que a lo largo de la historia les has visto intentarlo Empujar y arrancar motores una y otra vez Tras el esfuerzo que supone ponerse contra las cuerdas Doblegarse a veces y volver a levantar la cabeza a otra Como si solo con un sutil gesto novedoso o gastado El logro estuviera asegurado Ellos y ellas, ¿no? ¿Cuánto les habrán costado conseguir esos logros? Igual que cuánto nos cuesta a nosotras y a nosotros conseguir muchos de ellos Pues fijaros, para esta sesión yo os propongo algo súper sencillo Los elementos con los que vamos a trabajar son tan simples como Un plato, una naranja y un cúter o cuchillo que corte bien ¿Vale? Aquí os los dejo Ahora bien, una vez que tengamos estos elementos Lo único que tenemos que hacer, la única pauta de entrada Es que lo que hay sobre ese plato cuando va a comenzar la sesión Tiene que ser lo que haya al final de la sesión con todos sus componentes Esto es, si pudiéramos deconstruir la naranja en piel, corteza, las hebras que tienen los gajos La parte blanca que hay en la corteza, el propio jugo, la piel de cada uno de estos gajos, ¿no? De estas partes Entonces, todo eso que de por sí ya está dentro de la naranja cuando ya está cerrado Tiene que estar todas esas partes sobre el plato o sobre esa bandeja cuando terminemos la sesión Quiere decir que lo que tenéis que hacer o con lo que podéis jugar es ¿De qué manera yo empiezo a trabajar con este elemento para ver sus posibilidades? Para ver en cuántos trozos lo puedo descomponer Si puedo hacer de repente pequeños dibujitos en la corteza, en la cáscara Que me lleven a otro lugar y desde ahí quiera partir con ¿Qué pasa con estas cositas que hay así como pequeños filamentos que hay dentro de los gajos? ¿Qué pasa si descompongo eso? ¿Qué pasa si le quito la piel a los gajos? ¿Qué pasa si arranco la parte blanca de la parte naranja de la corteza? ¿Con cuántas opciones puedo jugar? Solamente eso, que lo del inicio esté al final Aquí os voy a dejar algunas fotografías de otras personas que han trabajado esta sesión Durante su proceso de creación Echadles un vistazo Y ahora os voy a dejar unas cuantas de ellas también De los resultados finales Una vez que hayáis llegado al final de la propuesta Lo que os voy a preguntar es, una vez más, cómo ha sido ese proceso ¿Cuáles han sido las dificultades o los inconvenientes? Y también, ¿cuáles han sido vuestros puntos a favor mientras estabais manipulando la naranja? De repente puede ser que haya gente que se haya encontrado con que el cuchillo que habías cogido O el cúter, con toda su intención, no corte tan bien como esperaba O que la naranja, que suponía que iba a estar más tersa De repente estuviera más blandita y fuera difícil seccionarla O que el plato donde la has estado apoyando y has hecho los cortes Te molestara bastante el ruido cuando utilizabas el cuchillo sobre él O que la música que habías escogido, que ahora hablaremos de ella No te ha acompañado tanto en el ritmo, en la cadencia que tenías de intervención del elemento ¿Qué cosas han pasado? Una vez que tengáis la naranja dispuesta con todos los nuevos dibujos, los nuevos atributos que le habéis dado Os voy a pedir que la presentéis sobre la mesa como si fuera un plato muy especial Para un o una comensal muy especial Desde ahí podéis observarla, podéis fotografiarla incluso Y ahí es donde yo os pediría que cogierais un papel y un bolígrafo o un lápiz y escribierais sobre el proceso ¿Por qué os digo esto? Porque muchas veces cuando llevamos nuestra parte creativa al instante de hacerlo real a través de la palabra Entendemos muchas cosas que durante ese esfuerzo o ese gusto por llevar a cabo la propuesta No somos capaces de percibir La palabra siempre pone como un sello sólido de aquello que hemos transitado Y después también con el tiempo, cuando nos encontramos ese texto perdido o no en alguna libreta O entre las hojas de cualquier libro Pues podemos entender también en qué lugar estábamos cuando abordamos esta sesión del fracaso Sugiero escuchar a Johnny Cash porque me parece un artista muy interesante a muchos niveles Pero porque también este hombre ha transitado a lo largo de su vida muchos episodios de fracaso, de frustración Y de, entre comillas, no irle bien la vida Desde ahí le he visto construirse y reconstruirse muchas veces más Y seguir sacando álbumes maravillosos de música country Desde, vamos, donde muchas personas hemos disfrutado hasta el infinito de su música Sin embargo, yo aunque haga esta sugerencia Os voy a pedir que cada cual cojáis una música que os inspire Os atraviese por algo, que os toque Que entendáis que necesitáis en ese momento en el que vayáis a hacer la sesión Igual necesitáis algo más marchoso, igual algo más lento, igual algo instrumental, igual algo que tenga texto ¿Qué es lo que necesitáis? ¿Vale? Y desde ahí, pues, pues, nada Manos a la obra, ¿no? A la acción que se dice Espero que disfrutéis mucho la sesión y que os aporte cuanto necesitéis El fracaso es una de las mejores formas para seguir aprendiendo y seguir valorando y revalorizando los pasos que damos En cualquier contexto de nuestra vida y, por supuesto, en un contexto artístico ¡Chao!